¡Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí! Quiero dar las gracias a los compañeros y compañeras que han hecho posible este tramabus, a Juanma, a Nuria, a Belén, a Noelia, pero quiero dar las gracias de manera muy especial también a nuestros intelectuales, a Juan Carlos Monedero, a Manolo Monereo, a Rubén Juste. Les necesitamos en este momento. Estamos en un momento muy especial, un momento de cambio histórico, un momento de impulso constituyente en el que necesitamos pensar España para pensar el futuro. Rubén ha escrito el que probablemente va a pasar a la historia como el libro más importante de 2017, IBEX 35, una historia del poder en España. Leedlo porque es clave para comprender la historia de nuestro país y es clave para pensar el futuro. Explica muy bien cómo Felipe González tenía un proyecto de país que en lo económico se expresaba a través de las ideas del señor Carlos Olchaga. Carlos Olchaga decía, la mejor política industrial es la que no existe. Carlos Olchaga presumía de que en España era el país en el que era más fácil hacerse rico. De aquellos polvos, los lodos que estamos viviendo en este momento hicieron algunas cosas bien, pero nosotros no queremos un país sin política industrial, nosotros no queremos un país de millonarios, queremos un país con servicios públicos, queremos un país donde la dignidad de nuestra gente tenga que ver con sus instituciones y no con los privilegios de sus millonarios. Rubén habla en su libro del proyecto político del Partido Popular. Tenían un proyecto para España. Cuando José María Aznar llegó a la Moncloa, recibió en primer lugar a su mentor, a su maestro, a Manuel Fraga, que había hablado de un proyecto de clases medias tomando prestada una afirmación de un ministro falangista a Rese que decía, queremos un país de propietarios, no un país de proletarios. Y José María Aznar intentó llevarlo a cabo con un modelo de financiarización de la economía que ofrecía crédito fácil. España va bien, el FMI y el Banco Mundial decían que España e Irlanda eran los ejemplos de desarrollo económico gracias a la construcción. Supimos unos años después lo que significaba el modelo del país del Partido Popular, el modelo de la ciénaga. El problema no son las ranas, el problema es que el Partido Popular es una ciénaga que solamente produce ranas y corrupción. Y la traducción existencial de esa ciénaga son familias desahuciadas por los bancos. La traducción existencial de esa ciénaga son nuestros jóvenes más preparados, mejor formados, teniéndose que ir a alquilar su fuerza de trabajo a Alemania, a Francia o a Inglaterra, porque a pesar de que ha costado mucho formarles aquí, se tienen que ir. Yo pregunto a los señores de la ciénaga qué proyecto de España tienen. Yo pregunto a la señora Cristina Cifuentes, que nació, creció y vive en la ciénaga, qué proyecto tiene para Madrid, el mismo que José María Aznar, que vengan los millonarios, el proyecto de Bankia, el proyecto de las tarjetas Black, el proyecto de los desahucios, el proyecto de los impuestos a la gente y las cargas policiales para los que protestan. Nosotros sí tenemos un proyecto de patria, un proyecto para Madrid que tiene que ver con la gente. En este edificio que vemos aquí, durante la dictadura, se castigaba y se torturaba a los demócratas. Hoy está el partido de la ciénaga y es una obligación para nosotros esforzarnos y trabajar para que lo antes posible... Es una obligación para nosotros trabajar para que lo antes posible aquí dentro haya simplemente servidores públicos. Hay algunos que dicen que las instituciones son corruptas. No es verdad. Las instituciones no son corruptas. Los trabajadores públicos no son corruptos. Los policías y los guardias civiles no son corruptos. Los trabajadores de la enseñanza no son corruptos. Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad no son corruptos. Tenemos unas instituciones que pueden funcionar. Simplemente hay que desparasitarlas. Hay que desparasitarlas de esa trama que ha prostituido las instituciones para convertirlas en un mecanismo para hacer ricos a una banda de privilegiados. Eso es lo que significa el señor Ignacio Rodríguez. Eso es lo que significa Esperanza Aguirre. Eso es lo que significa José María Aznar, Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes. Un modelo de país que está fundamentado en el enriquecimiento de una minoría. Ese es el problema de la trama que parasitan las instituciones, que las convierten en un mecanismo para hacer negocios. ¿Cómo entiende esta gente la sanidad? ¿Cómo un servicio público que tiene que servir para garantizar que cualquier ciudadano va a ser atendido por la mejor sanidad o como un instrumento para enriquecer a sus amigos? ¿Quién es uno de los padres de la privatización sanitaria en España? El marqués de Villarmir, hecho marqués por sus amigos de la Casa Real en el año 2011. ¿Cuál es su modelo de país para España? ¿Un modelo de marqueses? ¿Un modelo de condesas? ¿Un modelo de ciénaga? Queremos un país del siglo XXI en el que las instituciones trabajen para la gente. Eso implica para nosotros un desafío muy importante. Tenemos que ser oposición. Pero ser oposición no solamente es ser oposición parlamentaria, es también ser oposición social. Tenemos que ser alternativa. Pero ser alternativa no solamente es ser alternativa de gobierno. Tenemos que ser alternativa de país. Para desarticular la trama hacen falta políticas públicas. Algunos han dicho que hemos puesto empresarios en el tramabus. No es verdad. Aquí no hay un solo empresario. Aquí lo que hay son parásitos. Los empresarios de verdad pagan impuestos. En España los empresarios saben lo que significa esforzarse. Saben lo que significa pagar impuestos en su patria. No como las empresas del IBEX 35 que tienen filiales en paraísos fiscales. En España la pequeña y la mediana empresa y los autónomos no se pueden permitir irse a palcos de campos de fútbol, hacer negocios con políticos. Tienen que esforzarse. Tienen que crear empleo. Necesitamos ese empresariado real para el impulso constituyente de construcción de un nuevo país. Madrid significa mucho para nosotros. Lo han dicho ya los compañeros. En estas plazas empezó un movimiento que señaló las claves de cambio en el futuro. Lo importante del 15M no solamente eran las decenas, los cientos de miles de personas que discutían en las plazas. Es que estaban señalando un nuevo sentido común. Al principio para nosotros fue enormemente difícil abrir un hueco. Un hueco que conectara con un estado de ánimo que señalara a las élites. Y nos empezamos a esforzar mucho. Y logramos algo muy importante en las elecciones europeas. Y llegó después una gincana electoral que cambió el mapa electoral de las comunidades autónomas. Y también cambió los ayuntamientos de este país. Hoy podemos decir que las principales ciudades españolas, empezando por Madrid, están gobernadas por alcaldes y alcaldesas del cambio. Pero queda mucho por hacer. No fue suficiente. No fue suficiente lo que conseguimos en la comunidad de Madrid. Y hoy tenemos dos tareas fundamentales. Hay que cuidar a nuestro ayuntamiento. Hay que garantizar que vamos a revalidar el Ayuntamiento de Madrid. Y para eso no podemos hacerlo solos. Necesitamos a compañeros de otras fuerzas políticas con los que estamos orgullosos de caminar, como los compañeros de Izquierda Unida. Pero también compañeros y compañeras de la sociedad civil. Porque la clave de los ayuntamientos del cambio y de las candidaturas que llevaron a los alcaldes y alcaldesas de la dignidad estuvo en la tutela popular de esos procesos. Tutela popular. Esto no va de aparatos de partido. Esto va de que la gente decida quiénes tienen que ser sus representantes en las instituciones. Y tenemos otra tarea. Tenemos la tarea de ganar en la Comunidad de Madrid. Porque para ganar en España necesitamos ayuntamientos del cambio y necesitamos también gobernar en la Comunidad de Madrid. Y para eso no basta una formación política, no basta una coalición. Tenemos que construir la oposición social. Hoy he estado en Málaga y he visto a los bomberos de Málaga convocar a toda la ciudad para reivindicar la dignidad de los servicios públicos. Eso es construir oposición social, que va más allá de las etiquetas de partido. Eso es lo que construye la democracia. Cuando la gente se organiza para señalar que las políticas públicas se pueden hacer de otra manera. Porque el problema de que los servicios públicos no funcionen y que se privaticen es que la trama los parasita. ¿Por qué se privatizan los servicios públicos? ¿Por qué el Partido Popular sistemáticamente ha privatizado la sanidad, la educación y los servicios municipales? Porque convierten los derechos de todos en un negocio. Y eso no lo solucionamos solamente los partidos. Lo soluciona una sociedad civil lo suficientemente organizada para tener la altura y la conciencia democrática de defender lo que es de todos. Porque defender la sanidad es defender tu patria. Porque defender la educación es defender tu patria. Porque defender una policía y una guardia civil que se dedique a perseguir y a detener a los mafiosos es defender a tu patria. Necesitamos a toda esa gente para construir un cambio de país. ¡Sí se puede! 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 Esta semana comenzaba el lunes con el tramabús. ¡Qué nerviosos se pusieron algunos! Al final de la semana incluso algunos de nuestros adversarios reconocen que esta semana la oposición en España ha viajado en autobús. Pero el autobús es lo de menos. El autobús es solamente una flecha. Y lo importante de una flecha es donde apunta. Y este autobús estaba apuntando a las geografías del poder de este país. Este autobús estaba apuntando a los rostros que parasitan las instituciones. Estaba señalando una tarea que es constituyente. Desparasitar la trama implica pensar España y pensar la comunidad de Madrid. Implica ofrecer algo a la gente. Cuando decimos nuevo modelo productivo, reindustrialización, reforma fiscal, investigación para que vuelva el talento, estamos hablando de desparasitar las instituciones de los que solamente tienen un proyecto, su dinero, sus privilegios. ¿Qué es lo que significa que el hermano de Ignacio González pueda llamar por teléfono al Ministerio del Interior? Que patrimonializan el Estado. Que se creen que el Estado es suyo. ¿Os acordáis del mensaje de Leticia al CompiYogi? Este país es una mierda y nosotros somos amigos. Pues les vamos a decir, amamos este país. Y si alguien es mierda aquí, son los parásitos, no la gente, no España, no Madrid. Lo que ha ocurrido esta semana es muy importante. Claro que siempre han existido bloques de poder, claro que siempre han existido oligarquías, pero lo que ha ocurrido esta semana demuestra que están en un proceso de descomposición y cuando se produce un movimiento de descomposición en las élites, la audacia y el sentido común llama a la reconstitución de nuestro país y en este caso de nuestra comunidad, en este caso de lo que significa Madrid. Madrid no es una marca, Madrid no son sus privilegios, Madrid no es una imagen, Madrid son sus gentes, sus servicios públicos, sus trabajadores. Y lo que está ocurriendo es que se les está viniendo abajo el chiringuito. Hay una operación, hay una operación para decir, no, el problema es que dimita a Esperanza Aguirre. Qué curioso, es lo que más me preguntan en las ruedas de prensa. Tiene que dimitir Esperanza Aguirre. Pero usted se cree que nosotros somos tontos, que el problema es una dimisión. El problema es que el Partido Popular es una ciénaga. Y Esperanza Aguirre representa lo mismo, que Ignacio González, que José María Aznar, que Mariano Rajoy, que Cristina Cifra, que el tema no es quien dimita. El problema es que en las instituciones hay una maquinaria corrupta que trabaja contra los intereses nacionales, que trabaja contra los intereses de la gente, que considera que este país, y lo dijeron en un SMS, es una mierda. Pues este país no es una mierda, se lo vamos a decir bien claro. A la monarquía y a las élites, estamos orgullosos de España, estamos orgullosos de nuestra patria. Si se puede, 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 si se puede. Hay algunos que cuando les proponemos hablar de España solamente nos saben responder con una palabra. Cuando les decimos hablemos de España nos dicen Venezuela. Pues bien, ayer supimos que era el hermano de Ignacio González el que sobornaba a funcionarios venezolanos. Parece que los que cobran de Venezuela son también la trama mafiosa. ¡Si se puede! 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 Hay algunos que dicen que las cosas no pueden cambiar. Hay algunos que dicen que se puede instalar el cinismo. Hay algunos que dicen que siempre van a mandarlos de siempre. ¿Sabéis cuándo aprendimos que eso no es verdad? En 2016. Porque en 2016 aprendimos una cosa. Se conjuraron para impedir que Podemos estuviera en el gobierno. Si se tuvieron que conjurar Felipe González, Mariano Rajoy, las grandes empresas del IBEX 35, para que Podemos no estuviera en el gobierno, es porque saben que si nosotros estamos en el gobierno, claro que cambian las cosas. Si nosotros estamos en el gobierno, claro que pueden cambiar las políticas públicas. Si nosotros estamos en el gobierno, claro que hay cosas que se pueden hacer de manera diferente. Y a los que insultan, a los que gritan, les vamos a responder con toda la educación del mundo, que sí se puede. Si se puede, 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 si se puede. Hay algunos que dicen que cuando presentemos la moción de censura, Ciudadanos va a mantener al Partido Popular en el Gobierno. Bueno, que se retrate Ciudadanos y que se retrate el Partido Socialista. Hay cuestiones en política que tienen que ver con la ética y tienen que ver con la dignidad de las instituciones. El Parlamento de la Comunidad de Madrid se merece, después de lo que ha ocurrido esta semana, un debate de comunidad. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede poner excusas para no salir a defender su proyecto de comunidad cuando se sienta en el mismo despacho en el que hace dos años se sentaba un tipo que hoy está en la cárcel. Hay una obligación democrática con los madrileños que discutan qué proyecto tienen para Madrid. Tenemos un proyecto para Madrid, para sus ciudadanos, para España. Queremos construirlo con la gente. Y en un día como hoy queremos recordar el significado de la palabra democracia que está vinculado a la revolución. La revolución significa que los de abajo miran a los de arriba y les dicen que sus privilegios se tienen que convertir en derechos. Esta noche hay que decir desde la puerta del sol tres palabras libertad, igualdad, fraternidad. Gracias.